Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Algo pasa con AyerLayer, la seguridad compartida para hiperescalar Ethereum, AyerLayer, Restake Now, Restake Ethereum a lo largo de múltiples protocolos de una sola vez y con esto ganas pasta, Restake vía AyerLayer, Stake Ethereum and Stake tokens líquidos. Permite el restaking, permite stackear Ethereum por otros protocolos, diferentes protocolos que Ethereum y además obtienes las fees del protocolo y recompensas. Esto es una capa que está por encima de las otras capas. El restaking está disponible para stackear Ethereum y stackear los tokens tipo Ethereum, ST-Ethereum, R-Ethereum, CB-Ethereum, L-E-Ethereum, todos los Ethereum. Aquí está el directorio, Understanding del ecosistema AyerLayer, Restake, desde el backbone de Ethereum, de AyerLayer, proporcionando seguridad compartida a través de Ethereum y otros tokens ERC. Servicios de validación activos, aquí están todos los que hay, aquí están todos, AVS, Operator y EI, vamos a ver, por ejemplo, AVS, tienes un montón, o sea, tienes aquí un montón, todos los que están, Perlain, un montón de AVS, de Operador, tienes todavía más, vale, un montón de AVS, muchísimos, vale, o sea, que es súper útil esto, esto es súper útil, AYMDA, Astrea, Archane, Caldera, no sabemos ni lo que son, pero bueno, son diferentes, capa 2, web 3, o sea, que hay un montón, Optimism, Polygon, ya me voy a poner que estará por aquí, Arbitrum también, Arbitrum, pues hay un montón, vale, entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué es AyerLayer? Pues es un token innovador para fortalecer la seguridad de la descentralización de la red de Ethereum, proporciona una plataforma en la que sus usuarios pueden restaquear su CTH para ganar, apostar sus CTH stackeados para ganar recompensas adicionales. O sea, esto es un restacking, AyerLayer, allá de una nueva dimensión, cómo funciona, utiliza el concepto de restacking, los usuarios pueden reutilizar su stake existente de Ethereum, te coges, stackeas en Ethereum, te llevas esos Ethereum stackeados y participas en proyectos sin necesidad de capital adicional. El token nativo es AYM, que se utiliza para pagos dentro de la red y como un mecanismo de recompensa para los participantes. La tecnología detrás, aquí funciona en la cadena de bloques Ethereum, utiliza contratos inteligentes para que se gestione su restacking. La tecnología permite ofrecer funcionalidades adicionales a través de una capa encima de Ethereum aumentando la seguridad. El ecosistema está por stakers, restakers, desarrolladores y aplicaciones descentralizadas. Este es el gráfico, empezó a 350 y ya está en 4. Ventajas, eficientes, seguro y recompensas estas, desventajas, complejidad, cuidado, riesgos. Esta ecuación lleva a ser y como posibles pérdidas, alguno de los proyectos no funciona correctamente. Este es un profesor de la Universidad de Washington. Y a los precios objetivos nos dan una barbaridad. Pues aquí estamos estos, los que hay en circulación son 187 millones. Vamos a ver un poco. Entonces, ¿qué ha pasado? Últimamente ha pasado lo siguiente. Ha pasado que los investigadores Justin Drake y Bracken Face de Ethereum renuncian a sus funciones dentro de A&L por conflicto de intereses. Revelaron que habían aceptado grandes pagos de tokens de A&L, lo que ha suscitado preocupación. Pero a estos tíos les han pagado en tokens. Ojito. Los investigadores de la fundación Ethereum, estos dos, Paste y Drake, han dimitido de sus funciones de asesoramiento de A&L meses después de estallar una controversia sobre posibles conflictos de intereses dentro de la comunidad. A&L es uno de los proyectos de criptos más prominentes y más prometedores. Entonces, plataforma para las cripto-aplicaciones tomen prestada la seguridad de Ethereum a través de un concepto denominado restablecimiento o restaking. Drake se encuentra entre los investigadores más conocidos. Drake está entre los investigadores más conocidos de la fundación Ethereum. A ver, ¿cuál es el problema? El primer problema. Estos tíos pertenecen a la fundación Ethereum sin ánimo de lucro, responsables de dirigir el desarrollo de Ethereum en la mayor cadena de bloques. Y han aceptado públicamente ser asesores de A&L y han recibido un montón de tokens de A&L a cambio de ayudar en el proyecto. Ojito. ¿Vale? O es que, ojito. ¿Vale? La polémica en torno a estos pagos supuso de manifiesto a las preguntas, divisiones y asistentes de la comunidad Ethereum en torno a las normas del sector relativas a conflictos de intereses. Ambos investigadores revelaron que habían renunciado a sus funciones de asesoramiento, aunque creo que el papel se negoció de buena fe y con el objetivo de asegurar que A&L esté bien alineado con Ethereum. Entiendo que la percepción de esta relación ha sido diferente y que para muchos el conflicto de intereses que creen es difícil de reconciliar. Quiero pedir disculpas a la comunidad Ethereum y a los colegas de EF de la fundación Ethereum por el drama que causé. Su propio post había renunciado a su cargo en septiembre. Esto ya tiene tiempo. Vale, aquí está el post. Vale, abandoné la asesoría de A&L, dejé el equipo. Dejé el equipo. Vale, he querido pedir disculpas y tal. Vale, perfecto. Fue un mal movimiento por mi parte, pero yo trinqué. Diría que aclaró que ese asesoramiento finalizó antes de que ninguno de sus tokens había sido adquiridos. Vale. La fundación Ethereum concede regularmente subvenciones a proyectos basados en el ecosistema y tiene un gran interés. O sea, que lo que se diga es subvencionar. Algunos miembros de la comunidad te veían que los pagos a EF de la ley equivalen a un intento de influir en la hoja de ruta del desarrollo de la red Ethereum. Ojo, este es el segundo punto. Vamos a ver. Estás usando dos tokens para financiar todo este proyecto. Luego los tokens se están vendiendo y se está utilizando esa pasta para financiar todos los proyectos. Ethereum, EF de la ley y demás se están utilizando para financiar los proyectos. Y luego para posible intento de influir en la hoja de ruta de la red. ¿Qué implica esto? Esto es muy peligroso, joder. Esto implica que al final estos tíos pueden tomar en cualquier momento cualquier decisión arbitraria y mandar todo el puto ecosistema a tomar viento. O a lo mejor no. A lo mejor el ecosistema se sigue utilizando pero el token y el cripto no. Entonces ese es el problema. Y a partir de ahí rechazaría asesorías, business angel y consejos de seguridad y lo que sea. Y me alejo de la política de interés. O sea, la fundación Ethereum empieza a hacer algo peligroso también. Así que AngelLayer ha contratado a estos tíos, les ha pagado en tokens. Vale, sí, la idea es muy buena. Y todo es muy bueno. Pero nos interesa el token AngelLayer. A lo mejor no. A lo mejor no. Entonces aquí tenemos esto mismo puesto en Coindex y esto mismo por aquí en Cointelegraph. Rechazaréis los puestos. De asesor tratan lo mismo. Aquí está, nos cuentan lo que ha pasado. Genera polémica y se ha acusado de conflicto de intereses. ¿Vale? Llevaron a la fundación a redactar una política de conflicto de intereses para evitar controversias futuras. Entonces, esto nos preocupa. Uno, han aceptado pagos en tokens. Un montón. Con lo cual ahí es pasta. No, son una fundación sin ánimo de lucro. Pero el que está dentro tiene ánimo de lucro. ¡Joder, qué chungo! Dos, puede haber influencia en el desarrollo. Oye, me empiezan a untar y hay el desarrollo donde tú me digas. Entonces, si nosotros nos vamos al token de... Al token este, de AngelLayer, que acaba de salir. Aquí el token de AngelLayer, con todo el cariño al mundo, hay 187 millones en circulación. Pero en total son 1.700 millones. O sea, que esto realmente, el precio sería... O sea, la capitalización no son 426. Sino que seguramente la capitalización se vaya... La capitalización total, no la circulante, la total se va a los 3,8 millones. 3.850 millones. Con todo lo que queda por salir y con todo lo que queda por financiar, AngelLayer es un mal token de un buen proyecto. Porque mucha gente lo va a utilizar para financiarse. Igual que se están vendiendo a serio para financiar el proyecto, también se están vendiendo... AngelLayer para financiar el proyecto. Así que esto no nos ha gustado. Estos asesores y tal, no sé qué, jajajiji, que se incorporan y tal. Aquí todo el mundo cobra. Y el token, si el token cae, el que se come el marrón es tú. Mucho, cuidadito, que esto no pinta bien. Algo huele a podrido dentro de CERI. Un abrazo y hasta siempre.